Yo no lo puedo creer, de verdad, esto para mí es horrible, esto es un momento donde el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Naranjito, todos los pueblos aledaños, ¿verdad?, que significa para los que no saben que son aledaños, son pueblos aledanos, que son alabenses, que son pueblos que están cercanos a los pueblos de Naranjito, hoy se visten de luto, hoy el pueblo está triste, está triste, mi gente, porque aquí a mi espaldas se encuentra esta chumbera, digo, perdón, a mi espaldas se encuentra el puente atilantado, escúchame bien, atilantado, de Naranjito, ven, la gente está triste, y la gente pasa por aquí y toca la bocina, porque hoy, 29 de enero, escúchame, de 2023, va a ser el último día que la gente va a poder transitar por este puente, que durante años, durante años ha sido puente para exportación de cajas, exportación de leche, de vacas, de caballo, de todo, por este puente, han transitado hasta peces y todo, esto es una cosa impresionante, mi gente, este puente lleva por aquí, por este puente, transitó Cristóbal Colón, transitó Cristóbal Colón, cuando estaba con la pinta con la niña, él pasó por aquí, en los barcos, por este puente, ya no va a volver a pasar, ¿saben por qué? Porque hoy, 29 de enero, el pueblo de Puerto Rico, Naranjito, y todos los pueblos se visten de luto, porque este puente que está a mis espaldas, pasa a morar a los brazos del Señor, pasa a morar a los brazos del Señor, porque estamos en el 2023, y se supone que lo van a arreglar, y esperan que de dos a tres años esto esté ya listo, estamos en Puerto Rico, mi gente, ustedes saben cómo es esto, o sea que estamos en el 23, muy seguramente, en el 2033, es que esto va a estar listo, diez años después, y yo y la gente está súper, súper alta, de verdad, ahora mismo miren esto, este puente se llama el puente atilantado, y es porque todas estas cosas que están aquí, sí, son atilantadas, un puente atilantado significa que lo amarran, que lo amarran, con esas cosas que están ahí, ustedes lo ven, ¿verdad?, que está atilantado, pues eso, atilantado, por eso un puente atilantado, si pueden mirar para allá, y ven ahora mismo, cómo está esa circuncidencia, ustedes ven que tienen una circuncidencia que es triangular, que significa, porque eso tiene mensajes subliminares, eso significa atilantado, yo puedo ver ahí una A, una A, ahora mismo yo veo una A, atilantado, puedo ver un triángulo, que significa que el triángulo en la vida es símbolo de triángulos, ustedes están entendiendo el punto, y este puente está atilantado, porque ya no va a estar más atilantado, porque a partir de hoy, este puente cierra operaciones, cierra operaciones, gracias, gracias de verdad, mira la gente, mira la gente, como ahora mismo la gente está triste, si pueden ver a mi espalda, la gente está triste, ahora mismo la gente pasa, y tu pepe en sus rostros, esa tristeza, ese dolor, tocan bocina como despidiéndose del puente, mi gente, esto ha marcado, o sea, este puente, mira, mira, mira la gente, los queremos mucho, estamos con ustedes, estamos con ustedes, de verdad, estamos con ustedes, los queremos, los queremos mucho, estamos con ustedes, o sea, aquí la gente de Naranjito, y de otros pueblos, se ha dado cita aquí hoy, y han pasado por el puente, suben y bajan, yo lo hice, como es la última vez que voy a pasar, porque este puente se va a tardar como 10 años en volver a recuperarse, y que lo vuelvan a hacer, la gente está, sube y baja, yo, Chris Ducecil, he subido y bajado tres veces ya la calle, y antes de irme, yo espero mínimo, 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 poder transitar por lo menos ocho veces más, este puente lo que están intentando y sugeriendo es llenarlo de cartón, mira, mira esto, mira esto, mira esto, no es broma, gorillo, ya este puente se ha ido a caer ya, ya este puente se está rompiendo, mira, yo tengo, ah, mismo, yo estoy en este puente, y yo temo, temo, porque yo siento que este puente se puede caer, mira esto, mira, 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 pendiente, porque si se cae, corre, ok, si se ve que el puente tienda, tú corre, ok, aquí vamos, una, dos, corre, 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 o sea, ok, no se cayó, estamos vivos, estamos vivos, wepa, entiende, mira, la gente está, la gente está triste, mira ahora mismo, mira cómo la gente pasa, mira con el luto que se le ve en su rostro, es impresionante, todos los que están aquí, deberían de enviarle este video a todo el mundo, y compartirlo, y comenten, porque realmente, todo el mundo ponga, wepa, todo el mundo escribe ahora mismo, puente, te extrañaremos, ok, puente, te extrañaremos, gracias, gracias al pueblo de Puerto Rico, que se ha dado cita aquí, los creemos mucho, de verdad, gracias a todos, mira, la gente pasa, la gente toma fotos, graba videos, y es porque este puente ya no va a ser lo mismo, este puente que muchas personas crearon hijos en este puente, en este puente muchas mujeres salieron embarazadas, en este puente atlantado de naranjitos, mucha gente se hizo novio, en este puente atlantado de naranjitos, se hicieron muchas fotos de quinceañeros, que las quinceañeras salían con los trajes verdes, o sea, esto, esto no es solamente un puente, esto marca la historia de un país, la historia de muchas personas, me entiendes, tú sabes cuántas quinceañeras puercas se hacían aquí, las fotos, pam, 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 el traje, pam, blanco, pam, salías de aquí, buguudú, traje, verde, pero te iba a la recepción, ustedes saben, en este puente atlantado, cuántas clases graduandas, vinieron aquí a hacerse sus fotos de graduación, y tú los veías a todos así, mira, y el puente atlantado, no es justo, no es justo, tú sabes cuánta gente pasó aquí ahora, cuánta gente echó, gracias mamón, gracias mamón, ustedes saben, en este puente atlantado, en este mismo despaseo, que está a mi costado, cuánta gente echó polvos aquí por la madrugada, para que nadie los viera, cuánta gente tuvo algún tipo de contacto, para que la gente no los viera, y ahora, ¿dónde esa gente va a hacer eso? en ningún lado, ¿sabes por qué? porque el puente atlantado no está, y no es lo mismo, se pierde la magia, mira a mi costado ahora mismo, el puente atlantado, esto es una cosa impresionante, es una cosa que entristece al ciudadano, esto entristece al pueblo de Puerto Rico, es verdad, esto es una cosa impresionante, mira, si puedes ver acá, mira esto, mira esto, mira esto ahora mismo, gracias, los queremos, gracias mamón, los queremos mucho, estamos con ustedes, quiero que sepan a toda la gente de Naranjito, que de ahora en adelante, ya que el puente atlantado no va a estar, van a tener que coger vía alterna, y se van a tardar de 8 a 4, de 8, gracias mamón, de 8 a 12 horas, esto es una cosa impresionante, miren esto, coge el pueblo, coge el pueblo, mira los carros, el pueblo se ha desbordado, la gente toca bocina, la gente está triste, el pueblo está, mira, indignado ahora mismo por esto, no se preocupen mi amor, no se preocupen mi amor, pasen hoy, apunten la fecha, apunten la fecha, apunten la fecha, apunten la fecha, 29 de enero de 2023, nos vemos aquí en el 2048, en el 2048, nos vemos aquí en este mismo puente, a toda la gente de Naranjito, quiero que sepan que nuestros corazones están con ustedes, que a la gente de Naranjito, no pierdan la fe, ahora, si usted se levantaba a las 6 de la mañana, para poder cruzar el puente atrilantado, para llegar a Bayamón, queremos decirle, que ahora va a tener que levantarse, a la torta de la mañana, porque, porque van a tener que madrugar, pero no se preocupen, que esto lo van a reconstruir rápido, no se preocupen que esto lo van a reconstruir rápido, mira el puente, mira la gente, la gente está triste, de verdad, esto ha sido impresionante, mira esto, qué tristeza, envíen este video de Vistarife a todo el mundo, porque todo el mundo debe de ver, por última vez, este puente atrilantado, miren qué belleza, y queremos también que sepan, miren, vamos a mostrarle aquí, estos son los cosos, miren, 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 miren esto, miren esto, estos son los cosos, si puedes ver, producción, cógeme el coso, producción, cógeme el coso, mira esto, cógeme el coso desde arriba hasta abajo, les voy a decir la sugerencia que ellos han sugerido, y es que este puente, estas cosas que la aguantan, van a reforzarlas, y van a poner unas cosas que la aguantan más reforzadamente, esto es una estructura que ha costado millones de dólares, hacerla, pero ahora va a salir el doble o el triple, volver a reconstruirla, ya empezó la reconstrucción, ustedes saben que en Puerto Rico, hay mucha gente que cree en todo lo que es hecho a mano, soldados vinieron aquí a Puerto Rico, ya ellos están aquí en Puerto Rico, y empezaron a trabajar lo que es la reparación del puente, y ellos creen que con cartón prensado, de los que sobran de las cajas de cerveza, pues lo pueden arreglar, así que mira ahora mismo, ay Cristo, miren esto mi gente, lo que yo acabo de encontrar, cuidado, 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 miren lo que yo acabo de encontrar, en el puente atilantado aquí en Aranjito, estos son una pieza, que se acaba de romper, miren esto, este tornillo pesa como el mío, pesa como 20 libras, o sea que saberme Dios, saberme el Señor, sea mismo por esto que se cayó, antes de que se deje en el puente, me voy yo con el Señor, con tu puente, miren las piezas que se están cayendo, esto no es broma, miren esto, es más, saben que mienten, échate para atrás, esta pieza yo la acabo de encontrar aquí, en el puente atilantado en Aranjito, y saberme Dios si esta es la pieza que hace falta, para que este puente no tengan que cerrarlo, social, alguno de ustedes, por favor, etiqueta a todo el mundo, a toda la gente de Aranjito, y a todos los pueblos, digan que la pieza, para arreglar el puente la tengo yo, el municipio, el gobierno, y la vendo baradita, baradita, por esta pieza quiero, dame, dame 8 millones, 8 millones, 8 millones y te arreglo el puente, va a salir más barato, chicos, ahí se ve el puente, se ve el puente, 8 millones y te arreglo el puente atilantado, aquí estamos en el puente atilantado, de Aranjito, mira esta pieza, yo me la acabo de encontrar, vamos a ponerla por aquí, o la pongo, la pongo la pieza, no, no, vamos a dejarla aquí, porque si me dan 8 millones, luego, te doy por lo menos, te doy por lo menos un millón a ti, yo me quedo con 7, y salimos de la pobreza, bukutu, vente, vamos a ver acá, ok, vamos a ver que, hoy, no, 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 Carlos con esto, que está ahí, que está ahí, otra pieza, otra pieza, otra pieza, chequeate, otra pieza en el puente atilantado, o sea, ahora si me estoy cago, ahora si estoy asustado, porque yo pienso que este puente, yo pienso que este puente, así se puede caer, segunda pieza, que encontramos aquí en el puente atilantado, o sea, que las piezas para arreglar este puente, las tengo yo, nada más y nada menos, que escrito Cecil, antes del gobierno, escríbeme, las vendo de la tita, 8 millones, y arreglamos el puente, vamos a ver, vamos a ver, hoy, no, Carlos, Carlos, llegate, no, llegate, mira, 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 no, no, mami, no, nos vamos a caer, este puente se va ahí con el señor, este puente se va ahí con el señor, mira esto, tercera pieza, y este es largo, amor mío, mira, checate esto, tercera pieza que encontramos, no, ya este puente se va, se va, se va, hoy no, Carlos, checate esto, Carlos, checate esto, mira, cuatro, cuatro, cinco, seis, mira, no, si es que en el puente, si es que lo, si es que lo, porque de verdad que este puente le queda, mira, mira, cinco, seis, ¿cuántos llevamos? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, checate, mira, siete piezas del puente, no te creo, mira esto, ocho, ocho piezas, esta es la pieza que aguanta el, el atlantado, uepa, uepa, ocho, ay Cristo, nueve, ay no, esta es la más larga, esta es la que aguanta, esta sí es la que aguanta, nueve, diez piezas, te tengo aquí piezas del puente atlantado, las tengo el por mayor, no, once, ay no, ya este puente se va, se va, este puente se va, ustedes están viendo esto, ¿qué está diciendo la gente? mira esto, ¿cuánto dice la gente ahí que está? la gente dice que esto se está, once, no, checate, mi gente compartan esto, que esto es de este puente atlantado, once, checate esto, mira, ah, no, se cayó, doce, mira, trece, checate esto, no, catorce, ah, no, mira la gente, nada agito, yo sé que ustedes están bien agitados, pero realmente que lo cierren, catorce piezas, llego ya del puente, no, yo te, no, mira esto, quince, checate, ay no, ay no, ¿qué dice la gente? ¿qué opinan ustedes ahí? quince, dieciséis, vamos a llegar a esto, diecisiete, ay no, se cae de esto, no, diecisiete, salgan del puente, por favor, huya, salgan del puente, por favor, huyan, por su vida, no pasen por aquí, pasen por otro lado, diecisiete, mira esto, mira esto, por favor, denme su opinión, embuste, embuste, mira esto, mira esto, estamos aquí, enséñame el puente, enséñame el puente, chequecen esto, miente, estamos aquí en vivo, desde el puente atlantado, hoy veintinueve de enero del dos mil veintitrés, ahora van a cerrar el puente, yo quiero que ustedes vean esto, ya encontramos las piezas, las personas que lo van a arreglar, y miren cómo están estas piezas, mohosa, miren, miren el modo cómo está, o sea, que este puente, mi amor, lo van a arreglar y va a durar un año, manda, un año, agua cero, miren esto, un destornillador, lo tengo, baratito, ciento sesenta mil, así no voy a llevar todas estas piezas, esto es una religia, mira esto, qué es esto, cuántas piezas llevamos, cuántas piezas llevamos, ah, diecisiete, mira, si ya después entra la gente, envíen ahí, envíen a todo el mundo, mira, diecisiete, chequea, Carlos, me avisa a la gente que envía estrellitas, si aquí que envía estrellitas me avisa, mira, diecisiete, mira, dieciocho piezas ya, oh, Cristo, dieciocho, mira, mira, mira esto, diecinueve, chequeate esto, mira lo que acabo de encontrar, acabo de encontrar aquí en el puente atinantado, una arandela, con esta arandela ahora mismo, a, a, los que van a arreglar este puente, con esta arandela ahora mismo, ustedes pueden arreglar este puente, esta es la pieza, y la arandela que faltaba, la tengo baratita, ciento, dos millones, ciento dos millones, ¿cómo? gracias, mi amore, a todos que están, vamos a ver que nos envían estrellas, ciento cincuenta y dos millones, y yo tengo la pieza, la arandela, que arregla el puente de naranjito, el atlantado, que hoy es el último día, porque mañana lo cierran, ¿ok? mañana, hoy es veintinueve de enero de dos mil veintitrés, y se supone que hagan dos años, pero nos vamos a hacer aquí, el veintinueve de enero, del dos mil ciento veintiocho, que va a ser la reinauguración, yo tengo la arandela, la arandela y las piezas, mira esto, ay Cristo, esto está forrado de piezas, si mano, esto de verdad que le queda poco a este puente, córgame el puente ahí, mira, quiero que ven ahora, el mar, miren el mar, miren el mar ahí, chequecen el mar que cruza el puente, miran esto, mírame, este es el mar que alumbra, que, que, que rodea, que transita, por debajo del puente atlantado, ese es el mar que es, mira, mira, esto no es un mar, coge para acá, disculpen, miren esto no es el mar, esto es un río, esto es una quebra, una quebra, una quebra, el río que se llama, el río atlantado de naranjito, que es el río, que, transita, por debajo del puente, así que miren esto ahora mismo, de verdad, envíen este video a todo el mundo, compártelo ahora mismo, envíenselo a todo el mundo, porque realmente, ya esta es la última vez, que van a ver este puente, esta es la última vez, que van a ver este puente, quiero que sepa, que hemos hablado con varios pesinos, y los pesinos se encuentran, muy, muy tristes, por esta situación, ahora van a tener que coger el pie, alterna, si antes usted, salía a las 4 de la mañana, ahora prepárese, para salir a las 2, y si usted llega a las 6, prepárese, para llegar a las 8, porque realmente, cuando está, pone que se van a formar, mira, estamos aquí, en el puente atlantado, de Naranjito, en Puerto Rico, hoy es 29 de enero, del 2023, y hoy lo van a cerrar, porque lo van, a reconstruir, me dicen, que ahora la gente, no va a poder transitar, por el puente, porque no va a estar, pero tienen que coger, toda esta ruta, toda esta ruta, gastronómica, esto, todo va a coger, para aquí, y lo que van a hacer, es que la gente, tiene que cortar el camino, por todos esos montes, meterse por todos esos montes, para poder llegar al lugar, así que realmente, esto es bien difícil, vayamos, vamos a echarnos para atrás, así que vamos, esto va a ser una situación, muy muy difícil, una foto, claro que sí, mi amor, ay nena, pero corre, que nos van a dar un cantazo, corre, ay cristo, mi amor, un selfie, corre, a ver, vas a bajar, corre nena, y viene la gente, alumbra los carros, nena, corre, coge para acá, para acá, para acá, ay, gracias mi amor, dile a Dios a la gente, montate, montate que ahí vienen, montate, ay cristo, adiós mi amor, ay bendito, ay bendito, la gente está triste, miren esto, la gente está triste, los queremos, no se preocupen mi amor, no se preocupen que los queremos mucho, mañana salgan más temprano, o se van con el señor, mañana, más temprano, a madrugar más, mañana, ya saben, despídense del puente atlantado, despídense del puente, mañana, mañana, levántese más temprano, así que mi gente, vamos a irnos para atrás, y esto ha sido todo, hoy, enero 29 de 2023, aquí en lo que fue, el puente atlantado, aquí en la jajito, gracias mi amor, los queremos, todo va a estar bien, no se preocupen, ok, así que, gracias a todos, levántese más temprano, los queremos, mi grandita no llore, no llore, mira la gente pasa llorando, ay chico, mira como la gente pasa por el puente, la gente pasa triste, chico, la gente pasa llorando, mira, mira, mira esto, mira esto, la gente pasa triste, bendito, mira, mi amor, mi amor, rapidito, escúchame, ven acá, rapidito, rapidito, como, mira cuero, cuero, como se siente en saber que el puente va a cerrar, demasiado de triste, esto va a ser un caos, porque automáticamente, aun cuando no estaba el puente, el tapón era increíble, increíble, esto va a ser un caos, un caos, esto va a ser un caos, caos, ya sabes, gracias mamón, vamos, 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 mañana, levántese más temprano, así que ya sabes, mi gente, esto es en vivo, aquí desde el puente atlantado, yo detuve el tráfico, yo soy un duro, de verdad, de verdad que yo soy un duro, mano, las misiones que yo me tiro, mira, yo acabo de detener el tránsito, y sé que, la gente está bien molesta, esto va a ser que Dios gira, un caos, un caos, un caos, un caos, así que ya saben, hoy, enero 29 de 2023, último día, que se puede utilizar, el puente atlantado, de naranjito, yo te sanaré, tenlo por seguro, tenlo por seguro, queridos decís, hasta la próxima.